En este video vamos a jugar a Clash Royale Clash Royale chicos Ok, muy bien Destruye las torres enemigas Ok Despliega a tus tropas Vamos a poner a caballero, muy bien ¿Qué es eso? ¿Arqueras? ¿Arqueras? Es gigante, gigante, nada más Eso, otra vez Otra vez Pero esto es O puso algo él, ¿verdad? Sí Pero ¿por qué no me ataca a mí? Y me ha tocado las torres Y ganamos chicos Ganamos Muy bien Vamos a picarle ahí Uy, un montón de cartas que hay Son 58 Sí, 58 Vamos a jugar nuestra siguiente batalla Iniciar Vamos a poner gigante por acá atrás Para más o menos ir agarrando El exil Para poniendo más tropas Y lo que hago es poner atrás de gigante Por si me quieren atacar Ataquen al gigante Y las tropas de atrás Miren Y las tropas de atrás puedan defender A los gigantes Y después sería un ejército así Miren Así ya nos lian a preparar Amigos No sé Un montón de Bolas de fuego P.E.K.K.A Baby Dragon Así Muy bien chicos Hemos ganado nuestra segunda batalla Segunda batalla Vamos a picarle Es bloquear Vamos a abrir nuestro primer cofre Flechas Flechas Muy bien Caballero Flechas y caballero Ahora vamos a mejorar Mejorar nuestras tropas Muy bien Mejorar Ok, muy bien Vamos a abrir otro cofre Otro cofre chicos Mosquetera desbloqueada Mosquetera Muy bien Muy bien Dicho que es una buena Oh No se me Así se me olvida Mejorar esto Pero Si Ya lo Hicimos Ok Vamos a Se hizo más lento Oh Ahora Pusieron un tiempo También Vamos a poner eso Los esqueletos no hacen nada Los esqueletos no hacen nada Los esqueletos no hacen nada Porque los esqueletos no hacen nada Parece que su deck es puro esqueletos Porque su deck es que no hacen nada Porque el esqueleto no hacen nada Porque el esqueleto no hacen nada Su deck es que no hacen nada Muy bien Volvemos a ganar chicos 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 Muy bien Chicos Abrir Muy bien Porque el esqueleto no hacen nada A ver si este también tiene esqueleto Chicos Y no Otra vez Vamos a quitar eso Ay no 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 Chicos Chicos ¿Qué? ¿Qué es esto? Vamos a poner este Y este Y esperar Esperar Y esperar Y esperar Y esperar Y esperar Esperar más Esperar más y más Hasta agarrar esto Y tirárselo Fireball Pim 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 Vamos a poner caballero Muy bien Parece que caballero va a ser También No No Chicos Parece que se vio cuando se vio Ahí se vio el vato Ahí se vio Para que se le quite Ahí se vio Muy bien la jugada Muy buena jugada Pero ahí se vio Pero ahí se Ahí donde Ahí donde nos va a salir Nuestra épica Chicos Ahí donde Nos va a salir Nuestra épica Psych Vamos a ver Que épica nos sale Vamos a ver Que épica nos sale Y Nos Ejército de esqueletos Ejército de esqueletos Ejército de esqueletos Los cuatro de ojos son las épicas ¿Verdad? Y Vamos a jugar Nuestra siguiente batalla Bueno Vamos a jugar Nuestra siguiente batalla Chica Vamos a jugar Nuestra siguiente batalla Ok vamos a tratar Nuestra nueva tropa Hoy parece que Todavía no lo debo de poner Porque Acá estaría bien Parece que No 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 Wey ¿Cómo es posible? Solo puse así El vato no puso nada Pues Ay Ay Hay que ir a Ay Juan Ay Juan Ay Juan Ay Juan ¿Para qué haces esto Juanito? Juanito Juanito Vamos a poner 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 Bebe Mira Digo que se va a ver Los jets Se ve bien Eso se dice Bien placos Acá Acá En Estados Unidos Así la Boom La jet Where you from Fire Ba Pum 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 Siempre me hace recordar Cuando tiro esa bola de fuego Me hace recordar Esa canción de 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 People La de Fire Ba Pim 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 Siempre Siempre No sé Pero siempre que la Que tiro esa cosa Me acerco ya Vamos a abrir nuestro Vamos a que diga Vamos a Nuestro siguiente Bata Chicos Bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a tener A poner el esqueleto El primero A ver que hace Ojalá pueda Distribuirse Torre otra vez Fue magnífico Cuando hice eso Fue magnífico Pero esta vez Parece que no es Fue magnífico Como Tírala Así Si Fue magnífico Chicos Muy magnífico Muy bien Chicos Vamos a poner Esto porque Corren muy rápido Y podrán alcanzar Miren Miren Uuuu Ahí van corriendo Como mosquitos Atrás Un Dos Un Dos Ahí Ahí se que va atrás Es allá Un Dos Un Dos Un Dos Yo necesito Un Dos Un Dos Un Dos Por eso Un círculo Lo iban a hacer Ahí Miren Pueden ver Ahí Ahí Acá van a hacer Un círculo Alrededor de la torre Mi nombre Chicos Pues si no sabían Mi nombre es Juan 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 Y después Y después Voy a hacer Un 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 ¿Cómo se dice? Un Un clan Para Clash of Yard Y también voy a estar jugando Clash of Clans Así que ahí también Voy a hacer un clan Ok Vamos a jugar Nuestra siguiente Parece que es la última De campamento Chicos Última Último juego De campamento Último juego No sé No sé por qué Siempre me gusta Poner eso Lo primero Vamos What? What? Oh Eso fue una Pérdida De exil Vamos 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 A tirar Esto Ay no No hay Tierra No hay Torre Pero No hay 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 vamos a poner eso y resultará la ganada yo lo sé chicos yo lo sé que resultará la ganada muy bien y esta será la final de este video chicos gracias